Continuamos aquí a través de TDMAS2 en el programa de Cicopleos, hoy desde La Terraza. Josué Madrigal, ¿cómo estás? Muy, muy bien, acá en vivo desde La Terraza. Desde La Terraza. Disfrutando de este karaoke tan bueno. Ahora la gente dice, es que yo no viajo porque es muy caro. ¡No, hombre! ¿Cuál caro? Y además, conozca Costa Rica primero, ¿verdad? Primero, conocer las bellezas de nuestro país. Tengo, don René, cinco años. Ya este 2023 AM Tour va con su sexto aniversario. ¡Qué bueno! Y no he terminado de conocer las bellezas de nuestro país. Ok, ¿y a dónde es que podemos ir, digamos? Son los domingos, ¿verdad? Nosotros trabajamos todos los feriados y cada entre semana obligatorio nos vamos de tour. Nos vamos de tour. También trabajamos lo que son... Playas, montañas, volcanes, aguas termales. ¡Uy, qué lindo! Centro Recreativo, de hecho, este nuevo, Las Grandes, hace poquito lo visitamos. Increíble. Y lo que no tenemos en agenda y nuestro cliente lo solicita, ahí vamos a visitar. Ahí se va. Ok, hoy tenemos una sorpresa para los televidentes y para los amigos que están aquí en La Terraza. Cuénteme, ¿qué se trata? Vea, para todas las personas, voy a votarme. Quiero que conozcan un lugar fenomenal. ¿Cuál? En La Fortuna de San Carlos. ¡Uy, qué lindo! ¿Y hay aguas termales? ¿Quién conoce aquí Los Laureles, en La Fortuna de San Carlos? ¿Quién conoce Los Laureles? ¿Quién conoce Los Laureles? Espectacular. Nadie. Allá hay una muchacha, allá hay una muchacha que conoce Los Laureles. Allá hay un caballero que conoce Los Laureles. Bueno, ¿saben? Allá hay aguas termales, sí. ¿Saben que ahí tenemos, eso es lo rico, René? Cuénteme. Desde agua fría hasta agua que quema. No. Son 27 piscinas. Y lo más bonito. Pero naturales, es lo que me has contado. Todas vienen del volcán Arenal, no hay quite. Y son públicas, además. No, es privado el lugar. Ah, es privado ahí. El público es el río El Chollín, allá en La Fortuna de San Carlos. El público es El Chollín, René. El río El Chollín, que andaba el domingo allá en el río El Chollín. Ahí, Chollín. Todo el que va al río El Chollín, si no viene el Chollín, no fue al río El Chollín. Ok, ¿y cómo se gana? A ver, cuénteme, sigas. Vamos a regalar, va a ser sencillo. Dígame. Quiero que vayan ahí a tomar ese video porque a la pura par se ve el volcán Arenal. No. La última visita lo agarré espejado y visiten las páginas de AM Tour para que vean el volcán nuestro. Ahí está en pantalla AM Tour. AM Tour. Veanlo acá, mi gorrita. AM Tour. Ahí vamos a visitar y disfrutar de 27 piscinas de aguas termales, toboganes y lo mejor, poder económico. No se puede comer en la sohita al restaurante. Ahí lo bonito que los ranchos tienen, parrilla, electricidad y agua potable. Imagínense que un paquete normal, acá se cora un poquitito, pero con AM Tour usted puede visitarlo con la entrada. Don René por 15 mil colones. Ah, no, 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 está vacilando. Con transporte, entrada. José, José, está vacilando. Todo, 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 todo. Me parece. Oiga, 15 mil colones. Y en esa zona, ¿verdad? En esa zona que la fortuna es la fortuna. No, no, tenemos un muy buen convenio. Ok, vamos a ver, a la gente que está acá y a la gente que está en la casa, deme una vez nada más el teléfono porque lo vamos a poner aquí en pantalla. ¿Cuál es? 8-6. 8-6. Anoten bien para que ganen. No, además lo vamos a poner aquí en pantalla. Para todos los que están acá en la terraza, también voy a darles premio. Dele bien. 8-6. Sí. 7-8. 7-8. 4-1. 4-1. 5-7. Aquí está en pantalla. René, solo me ponen la palabra participar y me envían un mensajito por WhatsApp y se va ahí. Sin complejos. Disculpe, la palabra participar, claro, sin complejos no puede faltar, sino no participa. Si no, no participa. Participar sin complejos, viene la palabrita y vamos a dar un paquete para dos personas. Qué bueno. En parejita me los llevo a esas aguas termales. No veo a todo el mundo con el teléfono acá en la terraza. Todo el mundo. Vayan, vayan sacando. Vayan anotando porque ya vamos. Bueno, a la gente de casita, ahí está el teléfono. Repítalo para la gente que está aquí, que lo están pidiendo. 8-6. 8-6. 7-8. 7-8. 4-1. 4-1. 5-7. Y a la gente que está en casa, ahí. Oigan, premio, un paquete para dos personas con transporte. Ahí está. Coordinación de guía, porque los voy a orientar bien. Sí. La entradita y a disfrutar, se ha dicho. ¿Qué fecha nos vamos, don René? Dígame, este paseíto está para el domingo 30 de julio. Todavía tiene tiempo para que se prepare. La entradita de julio, pero no olviden que todos los fines de semana salimos todos los domingos y una vez al mes los sábados. AM Tour. Ahí está el pantalla. AM Tour. Ok. Ese mismo teléfono es donde la gente llama para apartar, para tener información. Consulta lo que deseen, nos quieren, ahí tenemos en la página, la agenda general. Si quieren un destino diferente, que no tenga AM Tour, acá estamos a disposición. Listo, muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias por el espacio. Y vamos a estar pasando el número durante el programa para que usted participe también aquí con mi buen amigo Zoe. Suerte para todos. Suerte linda de AM Tour. AM Tour para servirles. Nos vamos para San Carlos. Nos vamos para Lola Obrele, La Fortuna de San Carlos. Vamos a un cambio comercial, ya volvemos con más de nuestros programas y complejos aquí hoy. Marcelita, gracias por colaborarnos este día. Vamos a ir poquito a poco integrándote para que la gente te conozca, para tener mucho talento y sobre todo, tenés algo que es la actitud y en la vida hay que soñar para llegar a hacer cosas maravillosas. José, ya usted de muchos años, muchísimas gracias en esta fusión que estamos haciendo. ¿Cómo puede la gente participar en tus diferentes concursos? Es muy sencillo, René. Tenemos la página de KWC Costa Rica para el campeonato mundial de karaoke. Y en las páginas Artistas Nacionales, El Gordo Regalón y Campeonato Nacional de Karaoke, le informa de todos los eventos que estamos haciendo. Sí, José, tiene un estilo de animación muy bueno. Aquí lo tengo que bajarle los humos, ¿verdad? Pero ustedes tienen que irlo a ver porque él es muy espontáneo y muchas cosas. Además pasan peleando los dos, es una barbaridad. Marcela, ¿cómo te soportas vos a José? No sé, no sé. No sabe. Solamente Dios que me da la paciencia. Que le da la paciencia. Eso es mentira. Usted tiene el cielo ganado. Ya, ya lo tengo ganado. Yo le puedo decir una cosa. ¿Qué? Yo en estos dos años he pagado todos los pecados. Todos los pecados. Yo con ella pago todos los pecados. Y para terminar, tengo a Mari aquí que es... ¡Oh, chico! Eso, Mari. Solo a mí me pasan esas cosas. Gracias, amigos. Ya saben, la repetición. Mañana, 12, mediodía. Atrás aquí de T2 y el martes a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Y será hasta la próxima semana. Gracias.